También andan buscando la manera de obtener un dinero extra en Navidad, son los amigos de lo ajeno. Si usted conduce un vehículo, tenga mucha precaución con los llamados motoladrones, porque podría costarle un buen susto. ¡Gracias por ver el video! Si hablamos del congestionamiento vehicular que prevalece desde hace algunos días en la ciudad capital, ese es el escenario perfecto para los cobardes motoladrones. Descarados que se ganan la vida fácil, golpean el vidrio del conductor, amenazan, insultan y regularmente muestran armas de fuego para que las víctimas entreguen sus pertenencias. Escenas que se repiten constantemente y los ladrones motorizados huyen con total impunidad. Es un problema difícil de resolver, pero las autoridades están obligadas a velar porque no ocurran este tipo de ilícitos. El portavoz de la policía, inspector Jorge Aguilar Chinchilla, se refirió a los operativos que se implementan desde hace algunas horas para combatir ese flagelo. Específicamente hoy se ejecutó uno en las cercanías de los campos del Roosevelt, zona 11 capitalina. Inmediatamente la Policía Nacional Civil ha movilizado a los agentes motorizados de la Comisaría 14, pero también se ha movilizado el grupo de reacción inmediata Lobos. Son estos agentes que se conducen a bordo de motocicletas de alto cilindraje. Se han identificado a varios motoristas en este lugar, personas que no llevaban chaleco, personas que en otros casos no llevaban placa la motocicleta. Los asaltantes motorizados están al acecho, no lo olvide. Evite conducir con los vidrios abajo de ser posible. No muestre que lleva dinero en efectivo o celular. Y si usted es testigo de un asalto a un automovilista, denuncie rápidamente a la policía para que se envíen a los grupos de reacción inmediata. Los asaltos en los últimos días se incrementaron en el anillo periférico, zonas 4, 9, 10 y 11 de la ciudad capital. ¡Gracias!